Música Hola amigos, bienvenidos a Cocina Práctica con Claudia Esta vez voy a preparar un rico ceviche carretillero Los ingredientes para este rico ceviche carretillero son Un diente de ajo Un pedazo de quion o jengibre Un ajilimo Un rocoto De la cual voy a usar solamente un pedazo Tengo acá leche, leche evaporada que la tengo helada De la cual voy a usar 3 cucharadas Tengo 100 mililitros de caldo de pescado Tengo un pedazo de apio Ramitas de culantro Acá tengo medio kilo de pescado Estoy usando pescado perico Ustedes pueden usar el pescado de su preferencia Tengo 10 limones Tengo un poco de yuyo Este es opcional, si les gusta le ponen Si no, no Tengo pimienta, tengo sal, tengo aceite Tengo 2 camotes para la guarnición Tengo un choclo Un choclo y 2 cebollas Bien, lo primero que voy a hacer En una olla pequeña He puesto unos medio litro de agua Voy a poner el choclo Le voy a agregar Una cucharada, cucharadita de té Una cucharadita y media de azúcar Le voy a echar unas gotitas de vinagre Puede ser vinagre blanco o vinagre tinto El que tengan Le voy a echar unas gotitas Y esto es para blanquear el choclo Si ustedes desean Lo pueden hacer Si no, simplemente los ancochan con azúcar Nada más Lo tapo Voy a prender mi cocina Y lo voy a dejar que cocine por 5 minutos Esto voy a empezar a hervir Le voy a controlar unos 5 minutos De ahí lo voy a poner en un tazón Con agua fría Para que Para que se enfríe Bien Ahora el camote Yo estoy usando camote amarillo También hay morado Pueden usar cualquiera de los dos Lo que voy a hacer Le voy a cortar las puntitas Y lo voy a cortar en rodajas Para que se sancoche más rápido Esto lo voy a llevar en una olla pequeña Y lo voy a Lo voy a sancochar Le voy a poner el agua hasta que lo cubra Y lo voy a dejar que cocine hasta que el camote esté blandito Bien Mientras vas cocinando el camote con el choclo Que me olvidé decirle que los tengo bien lavados Voy a picar la cebolla Le voy a quitar el corazoncito Y esto lo voy a reservar La cantidad de cebolla es Es a su gusto Si les gusta más cebolla Con más cebolla el ceviche Le pueden agregar más cebolla Una vez que termine de picar la cebolla Lo voy a poner en este tazón Lo voy a enjuagar bien Y lo voy a dejar remojando en agua Lo voy a llenar hasta que lo cubra Y lo voy a dejar que repose la cebolla en agua Eso es para quitar el picor de la cebolla Bien Acá en una olla pequeña He puesto a hervir Un cuarto de litro de agua Acá voy a agregar el yuyo Lo que voy a hacer Lo voy a blanquear Voy a apagar mi cocina Y esto lo voy a retirar Y lo voy a Enjuagar bien El yuyo lo tengo bien lavado ¿No? Ahora lo voy a llevar al agua fría Y lo voy a enfocar bien Y lo voy a dejar que escurra Lo que voy a hacer ahora El rocoto Lo voy a sacar solo un pedazo Le voy a quitar la vena El rocoto también lo tengo ya bien lavado Solamente estoy usando La tercera parte del rocoto Esto lo voy a poner en una bolsita Y lo voy a reservar Y lo voy a reservar Lo voy a guardar Para mis Mi otras preparaciones ¿No? Esto lo voy a reservar Por un instante Ya cumplió los 5 minutos El choclo ya lo retiré Lo puse en un tazón Con agua fría Ahora en la misma agua Voy a poner el pedazo de rocoto Y lo voy a dejar que cocine Lo voy a dejar que cocine Por unos 5 minutos Ahora lo que voy a hacer Voy a picar el pescado Voy a partir mejor por la mitad Y le voy a quitar la parte del medio Esta parte negra que viene en el medio del pescado Lo voy a retirar El pescado siempre tiene que ser fresco Para hacer los ceviches Tiene que ser fresco Cuanto más fresco sea el pescado Es mucho mejor Ahora lo que voy a hacer Lo voy a picar En la manera como yo lo hago Pero ustedes desean Lo puede picar en cubitos ¿No? Una vez que termine ya de picar Todo el pescado Lo voy a Voy a reservar Unos cuantos pedacitos Los pedacitos más feitos Los voy a Los voy a reservar Así Unos Dos Tres Cuatro Unos cinco cubitos Y los de aquí Los voy a Poner en este tazón Y le voy a agregar La sal Ahora le voy a agregar La sal Una media Media cucharada Sopera Lo voy a mover bien El pescado Lo tengo bien lavado Y escurrido El pescado solamente Se tiene que enjuagar Una Eh Algo rápido No lo podemos tener Mucho rato En el En el agua Porque el pescado Es bien delicado Y lo dejamos escurrir Bien 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 Para luego picarlo Ahora Esto lo voy a meter A la refrigeradora Y lo voy a reservar Ahí Ahora lo que voy a hacer Voy a preparar La leche de tigre En el vaso De la licuadora Voy a poner Los trocitos De pescado Que reserve Voy a Picar un poco El apio Y le voy a agregar Le agrego El diente de ajo El pedazo De kion O jengibre Le agrego Un poco De ají limo Lo voy a frotar Un poco Tienen que tener Cuidado Porque a veces El ají limo Hay ají limo Que viene bien Picante Algunos que no Tienen que ir probando Le voy a agregar Un poco De pimienta Le voy a agregar Media cucharada Sopera de sal Eso todavía De ahí Voy a probar Al momento Que lo licue Voy a probar Y voy a Venir a Picar Los limones Para Para exprimirlos Bueno Voy a picar Voy a partir Por la mitad Todos los limones Una vez Que ya tengo Partido Por la mitad Todos los limones Voy a agarrar Acá Un tazoncito Voy a poner Un colador Y voy a ir Aplastando O exprimiendo Todos los limones Pero no los voy A exprimir Por completo Solamente Tres cuartos Del limón Lo voy a exprimir No llegar Hasta el último Porque si no Y ahí si ya Nos bota La parte amarga Del limón Una vez Que termine De exprimir Todos los limones Lo voy a retirar Del colador Y voy a agregar En el vaso De la licuadora Todo el jugo Le voy a agregar Tres cucharadas De leche Una Cucharadas soperas Dos Y tres Y tres Y le voy a agregar Los cien mililitros De caldo De pescado El caldo De pescado Es para bajar La acidez Fuerte De la De limón Esto lo voy A llevar Al vaso De la licuadora Lo voy a llevar A licuar Y le voy a ir Agregando Unas tres Cucharadas Aproximadamente De aceite De tres A cuatro Cucharadas Eso es Eso tienen que estar Probando ¿No? Lo que voy a hacer Ahora voy a probar Un poquito En mi mano Le falta Un poquito De sal Le voy a agregar Así Un poquito Porque la sal También es al gusto Y le voy a Agregar Un poquito Más de aceite Una cucharada Más de aceite Lo voy a empezar A licuar Y le voy a agregar Una cucharada Más de aceite Y lo dejo ahí Una vez que terminé De licuar Voy a agregar Y le voy a agregar La leche de tigre Al pescado Y lo voy a empezar A mover Como acá Le falta Un poco De picor Esto lo voy a Mezclar bien Y lo voy a dejar Que repose El pescado En la leche De tigre Y acá Voy a picar Un poquito De Ajilimo Ese es al gusto Depende del picor De cada uno Acá lo voy a picar Bien chiquitito Lo voy a agregar Y le voy a agregar Al ceviche Y ahora El culantro Que lo tengo También lavado Y escurrido Le voy a quitar Las hojitas Acá está haciendo Ahorita Bastante calor Que el culantro Y se me está queriendo Ya marchitar Y lo voy a picar Y lo voy a picar Bien chiquitito Y lo voy a agregar Al ceviche Por si acaso Mis manos Están bien limpias Ahora le voy a agregar Acá la cebolla Si ustedes lo desean Porque hay personas Que no le gusta Que se le eche Agua O caldo de pescado A los ceviches Simplemente Pueden obviar eso Y le agregan Solamente Solo el limón Nada más Solo el jugo De los limones Nada más Eso es a gusto Ya de cada uno Ahora voy a probar Otro poquito La sal está bien Pero El picor Sigue bajo Bien lo que voy a hacer Voy a agarrar El pedazo de Ají limón Y a un costadito Del tazón Lo voy a sobar Lo voy a sobar Bien 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 Y si no desean Hacer esto Lo pueden picar Le aumentan más Como les dije El picor Es al gusto De cada uno Ahora lo voy a mezclar Bien Como a mi me gusta Con bastante picor Claro que tampoco Tanto, tanto Pero si me gusta Bien Bien picante El ceviche Espero que también Se pueda comer Voy a agregarle Mejor Este Ají limón Lo voy a cortar Y lo voy a Y lo voy a poner Ahí Voy a agarrar Con la cuchara Así Y lo voy a frotar Y lo voy a dejar Que repose Por un minuto Mientras limpio Mi mesa Lo voy a meter A la refrigeradora Claro Primero lo voy a tapar Y lo voy a meter A la refrigeradora ¿Sabe lo que me pasó? Me olvidé del rocoto De razón Yo sentía que algo Le faltaba Pero todos modos Todos modos Está bien Así que si es que No tiene el rocoto No consigue No hay problema Pero el rocoto También le da un sabor Muy muy rico Al ceviche Porque de verdad Todos modos Sin el rocoto Sabe bien Pero todos modos Yo le voy a agregar Acá el rocoto Ya lo pelé Lo he sancochado Por 5 minutos Como le dije Y le quité La cascarita ¿No? Ahora lo voy a poner En el vaso De la licuadora De lo que licue La leche de tigre Y voy a agregar Un poco Del jugo Donde está O de la leche de tigre Donde está remojando O reposando El ceviche Solo un poco Y lo voy a volver A la refrigeradora Lo voy a tapar Y de nuevo Lo voy a volver A la refrigeradora Porque como está haciendo Bastante calor Lo voy a mantener En la refrigeradora Y esto lo voy a llevar A licuar Simplemente hasta que Hasta que el rocoto Se licue bien Bien Ya lo licue bien El rocoto Ahora lo voy a regresar De nuevo Al vaso Al vaso Al Al tazón Donde está el ceviche Y lo voy a Mover bien Y en este momento Le voy a retirar También Este filimo Que ya cumplió Su función De darle El picor Necesario A este ceviche Ahora lo que voy a hacer Voy a probar Ahora si está Muchísimo Más rico De verdad No es por nada Prepárenlo Igual Como lo estoy haciendo Y van a ver Que no les estoy mintiendo Está muy Muy rico Y Como está en la refrigeradora Está heladito Y está Está super Bien Voy a limpiar Mi mesa Para De ahí Servir Bien Ahora acá tengo Mi guarnición Tengo mi choclo Que ya Se enfrió Y lo he desgranado Tengo el yuyo Que también ya está bien escurrido Tengo la cebolla Que la tengo también Bien escurrida Los camotes Que sacocharon Solamente he puesto Tres Y un poco De canchita serrana Ahora en un tazón O un plato Voy a agregar Un poquito De Cebolla Un poquito Más de cebolla Así como Sirven Cuando vamos A A esos lugares A comer Este Esos ricos ceviches De carretilla O que le llaman Los agachados ¿No? Y le voy a agregar Acá El ceviche Y Le voy a echar Su juguito Le voy a poner Sus camotitos Así Por aquí Ahí le voy a poner A otro costado Le voy a poner Su choclito Ahí Y acá encima Le voy a poner El yuyo Así que Como nos sirve Cuando vamos A comer Esas carretillas Que preparan Muy ricos Esos ceviches Y el yuyo Le ponemos La cantidad Que les guste A ustedes Esto es para Mi esposo Que le encanta Bastante El yuyo Así que Le voy a poner Bastante Ahí Le voy a agregar Un poquito Más De juguito Y le voy a poner Acá Su canchita Así Le voy a poner Un costadito El pescadito Acá Le voy a poner Unos chicharrones De pota Que mi siguiente Video va a ser Eso Chicharrones De pota Desde como Como habilitar La pota Como prepararla Para que nos salga Una pota Bien suavecita Así Ahí lo voy a poner Acá Su dos Agilimo Bien Así me quedó Este rico Ceviche de pescado Ceviche de pescado Carretillero Le estoy acompañando Con su Chicharrón De pota ¿No? Es la manera Como yo lo preparo Espero que les guste Esta rica preparación Que lo preparen Y van a ver Que les va a quedar Muy muy rico ¿No? Y si les gustó Este rico Ceviche carretillero No dejen de suscribirse A mi canal Y de regalarme Un dedito arriba ¿No? Y conmigo será Hasta la próxima